A la redacción del día llega el video en donde agentes de la Dirección Nacional del Control de Drogas, DNCD, con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y coordinados por miembros del Ministerio Público, ocuparon dos paquetes presumiblemente de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Alta Gracia. Los agentes actuantes, apoyados por miembros de agencias de inteligencia, realizaban labores de inspección en el área de abordaje de la terminal cuando las unidades caninas alertaron de sustancias extrañas en varios equipajes. Posteriormente, y en presencia de un fiscal adjunto, se procedió a inspeccionar dos maletas en cuyo interior se ocuparon escondidos o camuflados dos paquetes en forma de láminas bajo la modalidad de doble forro. Oficiales de la DNCD detuvieron a un estadounidense de 58 años quien viajaría a Nueva Jersey, Estados Unidos, con los paquetes de la sustancia con peso preliminar de 3,09 kilogramos. El extranjero ya se encuentra en poder del Ministerio Público en la provincia La Alta Gracia mientras son profundizadas las investigaciones en torno al presente caso.